Este es nuestro corte informativo de las 5 de la tarde. La CDTUR no reporta afectaciones en la infraestructura turística tras el paso del huracán Z y los hoteles se han concentrado en realizar actividades de limpieza. Organizaciones cañeras, el sindicato azucarero, la unión ganadera y comisariados equidales acordaron formar un frente común para lograr una estación del Tren Maya ya que pueda beneficiar a toda la zona cañera y toda la ribera del río Hondo en donde también buscan detonar el turismo, así lo señaló Evaristo Grusales Díaz quien es líder de la unión local de cañeras. En otros temas, del 13 de noviembre al 16 de diciembre se van a efectuar en las instalaciones de la Ectofer de Chetumal, el tianguis navideño informó el presidente del comité de la feria, don Jesús Sosa Gómez. Y el próximo 13 y 14 de noviembre el equipo Tiburones de Cancún realizará un triaut para conformar al equipo que va a participar en el 2021 en la Liga de Fútbol Americano de México. En información generada a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación con el objetivo de crear la Comisión Presencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, organismo encargado de proponer un plan de justicia para esa comunidad indígena en materia de tierras, territorio, agua y desarrollo integral. Por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que dio positivo a una prueba de coronavirus COVID-19 en el marco de un repunte general de contagios y hospitalizaciones que se han registrado en la entidad por el nuevo virus. En más información, el problema del Fondo de Latinoamérica y de México, que su crecimiento está ligado a las importaciones, eso crea un techo máximo de crecimiento, porque si el mundo crece 2%, la economía mexicana no podrá ir más allá de 1.6%, así lo dijo la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América y el Caribe, Cepal Alicia Bárcena. Y por otra parte, le recuerdo que hoy a las 8 de la noche, el gobernador Carlos Joaquín dará a conocer los resultados y avances sobre el plan Reactivemos Quintana Roo, ya lo sabe usted, a través de la señal de las redes del sistema quintanarroense de comunicación social. Muy buenas tardes.